El Instituto de Desarrollo Urbano tiene suscrito, entre varios contratos, tiene suscrito dos contratos para el mantenimiento de la malla vial de la ciudad. Concretamente son dos contratos para el mantenimiento de las vías troncales de la ciudad. Uno de esos contratos es el contrato 1626, suscrito con el consorcio Construcciones 2020. Y el otro es el contrato 1627, suscrito con el consorcio Maya Vial 2020. En el primero hay una firma que hace parte de ese consorcio, que lo integra, que se llama Omega Buildings Constructora SAS, que tiene una participación del 20%. Ese primer contrato tiene un valor de 9.100 millones de pesos. El segundo contrato, por valor de 8.500 millones de pesos aproximadamente, tiene también dentro de esos integrantes del consorcio a la firma Intec de la Costa SAS, con una participación del 30%. Ambas empresas, que acabo de mencionar, Omega Buildings Constructora y Intec de la Costa, son parte del consorcio Centros Poblados, al que se le declaró la caducidad por parte del Ministerio de las TICS. Dado que se generó esa caducidad, inmediatamente se genera una inhabilidad sobreviviente sobre los integrantes de ese consorcio. Por lo tanto, las empresas que hacen parte de los consorcios que tienen firmado contrato con el IDU, de inmediato solicitaron ceder la participación de esas empresas dentro de los consorcios. Nos enviaron los nombres de otras empresas para que el IDU verificara si esas empresas cumplían con los mismos requisitos con los que se presentaron en la licitación, y si no existía ningún impedimento. Ya se hizo la verificación, porque ya no nos enviaron los nombres de dos compañías, sin embargo, las compañías después de verificar no cumplen. Por lo tanto, los dos consorcios que tienen firmado contrato con el IDU deberán presentar una nueva opción de sesionario, para que sea el IDU el que revise y valore la sesión del contrato. Si esto no se logra, en un término perentorio que les vamos a dar, tomaremos una decisión sobre la continuidad de estos contratos. Al respecto de los contratos, es importante advertir lo siguiente. En el momento en que se adjudicaron los contratos, el IDU verificó la veracidad de las pólizas de cumplimiento de esos contratos, y contamos con los certificados de autenticidad que nos ha expedido la compañía Seguros Mundial. Lo cual nos da tranquilidad frente al hecho de que esos contratos están dentro de lo que exige la ley respecto a la veracidad, autenticidad de las pólizas de cumplimiento. ¿En qué estado están los contratos? El contrato 16-27 es un contrato que ha avanzado normalmente, no ha tenido ningún incumplimiento, va en un avance casi del 80%, es decir, está próximo a terminar las obras de mantenimiento. El contrato 16-26 tuvo un atraso que se veía reflejado en el mes de mayo-junio, y desde el mes de junio se le inició un proceso sancionatorio por el incumplimiento, por el atraso del plan detallado de trabajo. Con esto, pues, damos un reporte sobre las acciones que está tomando el IDU en relación con las dos empresas que acabo de mencionar que hacen parte del consorcio Centros Poblados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!